Buenas gente, bienvenidos a otro gameplay de Conqueror Blades vamos a ver si nos dejan de hacer las misiones contra la IA, estaría bueno escucha que lo digo, contra gente ya lo tenemos toda pedida como ven todavía una mision fácil que nos pedí a... no, no está acá con la IA voy a ceder, lo deja ok, la puta con pal si, bueno, a ver que onda, pero no se lagué tanto bueno gente, ahí nos cargó menos el personaje que está en negro ahí está supongo que no me pareja con gente de nuestro nivel vamos a poder empezar ay, me olvide activar el aumento de experiencia bueno a ver esos niveles 12, 13, 20 un poco de diferencia va a haber ahí pero ya tiene un nivel bueno y un 17 tienen pues tiene mejor equipo la verdad así que bueno vamos a ver si nos parten estos son de rifle, vamos a ir a los de rifle entonces son los oscuros y ellos disparan vamos a ir a los muchachos, no, no, no te siguen no, 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 no me El enemigo capturó el cliente. El enemigo capturó el cliente. Hay tropas. Está dormido muchachos. Está dormido muchachos. Ahí está el centro. Sí, amigo. Está acá. ¡Oh! ¡Oh, Kurano! No todos se vinieron para este. Como que no nos estamos... Nos estamos... ¿Qué se dice? Distribuyendo bien. Bueno, si mi compañero no vaya, no puedo avisarlo. A la mierda, cabrón. No hay. 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 Pero yo no entiendo. Acá hay cuatro. Cuantos son? ¿Cuántos son por aquí? Siete? Uno, dos, tres Ocho Ok, ocho Claro, cuatro en un punto, cuatro en el otro Esa sería la idea Esa sería la pinche idea Pero si hay cuatro acá y nosotros estamos todos en uno Vamos Están re mal distribuidos Ok, acá hay tropas pasionarias Ok, vienen mis tropas Vamos De repente hay tres boludo normales O sea, siempre tienen ventaja numérica O sea, que se sienta tanto la diferencia de niveles Es lo que comentaba al principio de la partida O sea, hay uno en 20, el otro en 17 Capaz que esos son los que estamos en la diferencia Ahora como saco más tropas Porque no tengo más tropas No hay un NPC para sacar tropas No tiene pinta, gente Al menos acá hay que tomar un punto Y desde ahí saca tropas No hay un NPC para sacar 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 tropas Pero están jugando en equipo Y entonces se meten Y uno tiene más nivel que el otro Y los mete todos juntos Contra... Sin importar el... Como se dice... El balanceo Normalmente suele... Suele pasar eso en los juegos Cuando... No tienen bien implementado lo de ir juntos y... Y lo de buscar partidas Allá con un amigo en el... En el forono En el forono me pasaba eso Yo era menos nivel y él era más Y me tocaba gente de su nivel En el caso era al revés Yo me veía perjudicado Acá por lo visto... Te puede tocar... Gente de menos nivel que vos Lo lógico sería que te toque gente... Del nivel más alto No Eso tendría más sentido La verdad A ver si completamos alguna misión Completado eso Muy bien Enhorabuena Has aprendido todo lo que podías enseñar Ten en cuenta que el combate más allá de las guerrillas Será mucho más brutal que cualquier caja de vida Ahora Como así Aparta la mirada por un momento Y sin duda Recuerda alguna opción en particular Espantoso O su propio servicio militar Nivel 11 Y bueno Es la gemora principal Que nos pide Que salió en Que dice Y esta que nos dice Mata Arqueros En montaña Para ejercer Y nos da un arco Bueno Bueno No sé que será Tiene pinta Bueno Es el tuyo Que deba haber misiones Para que podamos pedir Gente Yo sé que Se supone Que había misiones Había como Unas misiones Diarias Así que Estaría bueno Ver donde Las podemos pedir Hoy hablando Con los diferentes NPC Y vamos a impidir Misiones A ver Están me vendiendo Cosa No me interesa Vamos a Vamos a buscar Gente Misiones Para hacer Estos No, no Son de NPC No me acaban por ahí Y cuando Ya cuando Sencillamente Habramos conseguido La habremos pedido Misiones Y todo eso Vamos a Continuar Con las pantallas PVP Espero que nos toquen Equipo un poco Más balanceado Porque si no No es muy divertido La verdad Alternar Aparece De equipo Esto sería Como para Pintar Supongo Pintar A ver El guerrero A ver Ponele Yo me quiero hacer Un arma mejor Que se necesita Que se necesita Son de las mismas armas que yo uso Eso, ¿no? Oh, nivel 30 Boludo ¿Cómo que nivel 30? Algo más ¿Más? ¿Más Nivelito? ¿Todo nivel 30? Claro Que estupidez No, mano ¿Cómo que todo Hace nivel 30? No, mano ¿A qué mierda Me va a salir Cosa ahora? Mínimo que te tendría que dejar comprar Ah, bueno Esta es nivel 1 Bueno ¿Cuántas monedas tenemos? 5 mil Bueno A ver Nivel 15 Pide esta Bueno Se ve un poco más razonable Ajá Está al nivel 15 Bueno Ya eso es un poco más razonable ¿No? La verdad no se va a la verga Con eso Muy bien Este Edric Ok ¿Misiona por acá? Ok 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 Necesitamos nivel 12 para entrar en una casa Supuestamente, no Ah, este es el clan que lo domina, ¿no? Che, de repente Ah, que dice IA, es un clan IA Bueno He visto también que se puede cobrar impuestos por tener un ferdo Pero no sé si los impuestos van a cuando uno compra cosas Ok O Habilidades, a ver Tengo 143 Ahora lo podemos desbloquear Bueno, vamos a mirar a ver los poderes Que se Te permite robar salud Oh, si, esto quiero yo A ver, sin más Solo una nomás Ah, este también Uy, de puta madre Siempre me lo he robado bien, loco ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que verlo acá? ¿Qué pide? ¿Qué pide? ¿Es decir que hay que llegar acá? Ah, este aquí Está acá Ok Bueno Lo bloqueamos Aquí lo bloqueamos Y ahora sí ya podemos Sí, eso me haría un paro muy bueno Este, mucho de pegar en área así Lo cual Lo cual Es de pegar en área entonces puede pegar una buena robada Sí, sí, sí Ahora sí Sobrevido un poco más por lo menos Lo agarran todo junto Carrera Ok Paso de victoria y seguido por fe Sí, la otra fue la contra la idea Bueno, no tiene pinta de que podamos pedir más misiones, gente Por lo que estoy viendo Pues Esto es lo que hay yo más Y ya Que tengáis un muy buen pinche día O sea que tenemos que ser así Pasar de nivel Peleando No hay otra manera Así que bueno que te vamos a hacer otra partida pv Y espero que esta vez sea un poco más equilibrado la cosa Ahora llevo una habilidad por lo menos para sobrevivir Un poco más No va a venir bien Y vamos para allá Vamos a ver que antes Espera, 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 casi me olvidaba, casi me olvidaba Vamos a activar el bono de experiencia Gano o pierda Al menos Ahí está, ahí tengo un poco puesto Me puse uno Y me puse a un poco Por lo menos Vi que Vi que Bajo la cosita en el indicador Tengo tres Datos de esos bueno, se que se puede tener un, como se dice, un VIP, que nos da acceso a mas experiencia por batalla, es como se financia el juego sencillamente y eso normalmente no se si se podrá comprar alguna otra cosa mas, intuyo que debe ser asi todo potenciador y ese tipo de cosas, no se si se podrán comprar armas o esas cosas, calculo que no, si no se volvería pay to win la cosa bueno volvemos nivel 17 por ahi y lo que capaz que me esta haciendo falta tambien, es mas ejercicios, asi que tendria que mirar como sacar mas, como subirlos tambien el mismo mapa de vuelta sera que va cambiando o o es por la region en la que estoy o que sin afiliar dice aca nos dice si estamos jugando un equipo ya tenemos un nivel 19 del otro equipo 17 y sigue estando descompensado, osea es que se ve gente, solamente miren los niveles bueno capaz que estoy un poco mas parejo, mas que la otra esta, por lo menos, eso si pero si, solamente, osea lo que veo que suele haber siempre uno nivel muy alto, entra un montón de nivel bajo pero si, parece mas igualado, bueno se va a notar, se va a notar, si este, el nivel 19 que es un rifle pega muy fuerte pues ya 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 el enemigo se ha capturado, no se ve oh no ¿dónde está? no está bien acá hay un pozo de curación o no sé qué qué grande ah, él te tiene el rifle y lo bajo del cobalt dándome que vea los puntos ahí está vamos a parar antes ahí vamos bueno al principio como que estaba un poco desordenado pero ahora está muy mejor no 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 vamos a sacar tropas no sé en qué momento pero mataron a mi casa vengan a mí a mí caballito vamos a ser la envolvente o capaz que no no, no tiene pinta que la podamos hacer vamos que esta nuevo vida ah esta bueno el poder che aguante una banda me estaba metiendo flechazo todo y no la verdad que ese poder pinta bien pinta muy bien lo que no me queda claro es esto del ejército o sea nos matan en ejército y ya no podemos acamar los dos ejércitos en este caso no podemos acamar es lo que no no lo tengo todo claro vamos pachea primero vamos a tratar de sacar a ver 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 decime que puedo sacar más tropas porque andando así pelado no me gusta mucho el pack no ah ya a la mierda mis unidades a la mierda mis unidades a la mierda mis unidades no gasto el poder que 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 a que hay ah 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 vamos a morir como valiente mierda oh los pinches pica corriendo todo el rato solito peleando contra trey que bien estamos haciendo sed de vuelta y se murieron mis putas tropas no mames que basura de tropas vamos a tratar de tomar sed ah lo estan protegiendo muy bien pero de acá yo no distingo si esas tropas son mías o osea son nuestras o son de ellos no veo de acá tiene pinta que son nuestras si son nuestras digan por que no toman el puto? el enemigo capturó el punto capturan el C bien nuestro equipo capturó el punto C yo no tengo ejército así no puedo proteger nada ando mas solo que Jon Snow cuando lo lo hace bien se quedó solo contra los caminantes blancos estan haciendo B wey estan haciendo B estan haciendo B estan haciendo B hehehehe a su casa a su casa el enemigo está acabando de ganar nuestra equipo ha capturado el punto C estamos haciendo ahora no vamos a parar no se distribuyen bien capturando esto hay gente que se ve que nunca jugó este tipo de juegos de captura de puntos ven con papi el único tratando de capturar los puntos no, así no, así no osea somos ocho jugadores, es cuestión de distribuirse un poco, no tienen mucha paciencia esto como que se amotona todo en un punto, no hacen nada y así se la pasan toda la partida que equipo de mierda boludo que equipos de mierda boludo no, no, osea no van al punto, van, no se, a tratar de sacar kills, ni idea no se a que juegan, no se a que están jugando están jugando a cualquier cosa, menos a esto no se a que juegan, si? yo dije, juegan a sacar kills, fíjate este 5 kills, salian MVP pero no, pero capturaron nada no, 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 si no va a dar la cosa yo voy a tener que hablar con los amigos para jugar en equipo porque, con que tenga uno ya es suficiente bueno, vamos a tomar un punto somos dos con ejército, obviamente yo no tenía ya más ejército mi ejército murió rapidísimo no podía no podía aguantar iba a ser medio difícil si pero no no se si si no gente es lo que les digo lo del nivel que tengan mejores tropas aguanten más yo por lo que vi es que ellos tenían ejército y nosotros no veníamos he visto gente cantada o pelada pero tanta diferencia hay por 7 o 8 niveles porque si es así el emparejamiento lo hacen con el culo realmente no realmente no no está muy bien emparejado digamos la cosa o sea prácticamente a niveles bajos tenés que pasarte la haciendo partida contra la IA porque no 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 te renta realmente no te sale a cuenta supongo que ganando te da más experiencia que perder y y no sé lo que no he visto no vea que no nos faltaban como habilidad y unas cosas así y si la verdad que sentinera de aldeanos a ver en la misión sacamos más no sé si habría hecho la diferencia tener realmente esto porque para que si un poco más y quizá para tener un tercer ejército no hubiese estado mal realmente es como que los va sacando del 1-1-1 yo pensaba que era todo junto o sea yo pensaba que era todo el ejército junto con lo que había visto en los videos pero con lo visto es del 1-1 ah 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 lo que hace también no le peor nos arqueros me gustaría che sería mal los arqueritos y otra cosa que me gustaría que son caballerías che no podemos la caballería estaré chingona porque supongo que pueden ir a caballo y vuelve a decir bueno bájense y si tienen que ir a pie también van a ir a pie entonces cumple la doble función ¿no es cierto? así que tiro con el arco elemental nivel 1 o sea que esto no podemos necesitamos jugar con un arco o que onda para bloquearlos ah ya creo que es creo que es la misión esa que nos dieron gente la de esta yo creo que esto nos bloquea para poder reclutar que la verdad no estoy seguro pero tiene pinta que si que que vendría a ser eso hace unos puntitos más un minutito no va a tener un fuerza capaz que también distribuyo un poco más los puntos pero no 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 realmente lo que acá se ve es diferencia a nivel está todo ahí y juego en equipo juego en equipo realmente la gente no juega en equipo le vale verga no sé cuánto roba vida esta no la idea 20% de golpe bueno tampoco está mal bueno adelante nos queremos skills mejores con más robo vida así que bueno gente vamos dejando el golpe hasta aquí voy a voy a seguir entrenando ya para el próximo voy a tratar de más allá de tener más nivel de tener un poco de equipo porque no estoy totalmente en la ruina tengo una armadura armada y la espada que me dieron y ya no tengo ninguna de las otras partes de armadura y el ejército todavía tampoco lo entiendo como como es que funciona como o sea no sé cómo suben de nivel peleando nomás o hay que hacer algo específico que uno tiene algunos skills y ya cuando lo sienta que lo domina mejor ya traeré más partida para ser más vistosa no sé cómo es que si estoy jugando una partida en la que siempre pierdo como que no 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 tiene mucha gracia así que bueno gente nos estamos viendo en el próximo gameplay salute